Están los números, han bajado mucho los porcentajes de tiro de los hombres de Alex Mumbrou. Pero el Real Madrid de dos sigue en un 70%, lo que es, vamos, inaguantable por parte del Bilbao Basket, si quieren. Y ahora hay un problema con el marcador, ¿no? O sea, ha estropeado y no tiene buena visibilidad. Sí, desde ese último tiro, desde el tiro de Yule al final del tercer cuarto. Pues no pasa nada, porque siguen jugando. Ahí está, Sergio Yule. Yule, defendido por Jonathan Roussel. Yule hacia la derecha, se frena, Roussel aguanta, aguanta, sería la cuarta falta. Yule no puede anotar, la toca Jordan Mickey, se la queda Balvin, la estrella contra su frente. La tiene Jonathan Roussel. Aguanta Fabián Coser, Sergio Rodríguez la pide. Ha entrado Tyler House, segundo partido desde que fue fichado Roussel con muchísimo arco. Bingo, bingo, Jonathan Roussel. Jonathan Roussel, podéis seguir votando en nuestra encuesta en el Instagram de Vamos, en nuestras stories, para saber quién es el máximo triplista de este partido. Coser, bajó con nieve ese gancho de izquierda de Fabián Coser. Roussel al rescate, falla el rebote para Balvin. Disfrutando de no tener que pelear con Eddy Tavares, aunque no pudo anotar el checo, Sergio Yule. Tenemos en cancha los dos cincos del Bilbao Vázquez a la vez. Ahí está Fabián Coser, se quedó sin fuerza. Roussel para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez delante de Jeff Taylor, busca el bloqueo de Lamer, se frena, se frena, sigue avanzando Sergio Rodríguez. La finta de pase, qué jugadón se acaba de inventar Sergio Rodríguez. Ahí está la mujer de Rafa Martínez. La tiene Fabián Coser con Sergio Yule. El increíble mirándole a la cara a Jonathan Roussel. Coser, otro lanzamiento triple al hierro. Y rebote para Sergio Rodríguez, que quiere el balón. Saca para Balvin, Tyler Hous. Jonathan Roussel nuevamente. Esperando opciones, Hous pasa los bloqueos, se queda solo, no quiere lanzar de tres. El lanzamiento al hierro. Ya había jugado en Liga Endesa con el Obradoiro. Y ha vuelto después de pasar por Le Poro. La tiene Fabián Coser. Jeff Taylor, la tiene Yule. Sergio Yule contra Lammers, Gaby Deck. Sergio Rodríguez no puede, gorrazo de Balvin. Váyase usted de aquí. Hous, 75-68. Momento clave del partido. Se anota Bilbao Basket. Falla Lammers, el rebote de Jordan Miki. Intercambiando ahora buenas defensas. Están jugando sin miedo y con intensidad y rápido. El triple de Jeff Taylor al hierro. Otro rebote para Andre Balvin. Las ayudas del exterior sobre el bloqueo directo por parte del Bilbao Basket invita a esos triples de Real Madrid que no están yendo dentro y permitiendo a Bilbao Basket meterse un poco en el partido. Tyler Hous, Roussel, Balvin contra Jordan Miki. La falta personal del interior del Real Madrid. Y se prepara Buter para salir y Kulboca. Sigue abierto este parcial de 2 a 11. Vaya gorrazo de Balvin ahí a Gaby Deck. Ya hablabais de los rebotes de Balvin. 10 tabares, 10 Balvin. Pues ahí están calcando prácticamente sus estadísticas. Séptimo jugador con más valoración en Liga Endesa, Andre Balvin. Jugando para Tyler Hous. Ataca Sergio Yul, agota el bote, se mete en un lío, saca para Kulboca. La cinta se va hacia adentro. Bombita, gran canasta de Arnold Kulboca. 5. Volvemos a ver esas cintas cuando todo el mundo le cierra el triple para luego irse dentro y poner su equipo a 5. Hay partido. Fabián Cosser hacia la derecha en la esquina. Encuentra Sergio Yul. Vuela el triple del increíble. Y enchufa el triple, el increíble Yul. Desde esta esquina le traerá buenos recuerdos de su último paso en Málaga. 9 de febrero de 2014. Cuando logró esa canasta para la historia. Kulboca contra Fabián Cosser. Se revuelve el lituano. Vaya defensa de Fabián Cosser. Aún así se la queda el lituano. Tira desde ahí una bomba. El rebote para Kulboca. Se revuelve. Vuelve a fallar y al final. Ondre y Balvin. Hablamos de la ley de la... Por lo civil o por lo criminal. Tremenda protesta de Pablo Lasso, de Paco Redondo, de sus ayudantes, diciendo, argumentando que se había colgado del aro. Claro, efectivamente. Antes Balvin se había colgado del aro. Se dejó jugar. Ahora no puede Fabián Cosser, pero rebotea su propio error. Bola extra para el Real Madrid. Sergio Yul. Por la derecha Yul sigue avanzando. Deja una bandeja imposible. Saca la falta personal a Ondre y Balvin. Es muy inteligente porque normalmente los tiros que suele hacer esa situación es frenarse y hacer un tiro de medio distante. Y esta vez se para y hace una finalización en extensión y cae Balvin. Y vuelve Tabárez al partido. Lo necesitaba el Real Madrid. Hablamos de la ley de la botella, que ha sido la ley de André Balvin. Totalmente. Que no J Balvin, pero desde luego ha tenido el mismo flow en los últimos minutos y ha llevado a su equipo a vuelta. Un tiempo muerto siempre es una buena oportunidad para... ¡Electrificate! Todo el baloncesto en KiaNZona.com Kia, the power to surprise. ¿Cuál es la energía que nos une? ¿La pasión de cada pase? ¿La emoción de cada canasta? En Endesa apoyamos el baloncesto. Todo el baloncesto. Sea cual sea tu energía, cree en ella. 5'32 Para que se acabe el partido. Retabel de Básquet a 6 puntos. Habrá tiros libres para Sergio Llull. Escuchamos a Alex Mombrun en el tiempo muerto pedir una jugada de su equipo. Bueno, la jugada L, pero llevando afuera a Edith Tavares, obviamente, para abrir la zona y aprovechándose, bueno, de la movilidad de sus privots. 2'1 Entra el tiro libre de Sergio Llull, el primero. Alcanza los 11 puntos. Otro más, 80'72. Jonathan Roussel, manteniéndose con sus tres faltas. Le persigue Sergio Llull, el francés no puede conectar con su compatriota Axel Boutel. Continúa Jonathan Roussel con la bola, la bomba. Se queda corta la pelea Balvin, la pelea Tavares, se la queda el muro. Y al final la falta, ya son cuatro para Andre Balvin. Esto puede ser un momento muy importante del partido, claro. Está hablando sus entrenadores que este tipo de faltas, después de haber perdido el rebote, meter esta mano, no viene a nada. Es una reacción que muchas veces tienen los jugadores de rabia. Pero justo antes se cogió una falta aceptable en la penetración de Sergio Llull. Pero aquí, siendo tan importante para su equipo en esta remontada. Y ahora aguantar, por lo visto. Sí, sí. O sea, no le queda otra, ¿no? Sí, sí. Alex Mumbrú sabe que el partido se está decidiendo ahora. No dentro de unos minutos, sino ahora. Sergio Llull, protegiendo contra Jonathan Roussel. Y Roussel ahí. Sí, que también se la jugaba. Pero se la sacó a un Sergio Llull que la reconoce inmediatamente. Sí, pero le he mandado un mensajito a la unitro, ¿eh? Y a Roussel también. Jugará Buteyl. Para Roussel. Espera Sergio Llull. Ya solo quedan cinco minutos para que se acabe el último asalto. Axel Buteyl accedera, usa dos bloqueos, se mete dentro, deja solo a Andre Balvin ahí en cuatro metros. Salota el checo. Doce puntos, doce rebotes para Balvin. Y su equipo a seis. Coser con el balón, otro ganchito de izquierda, queda corto. Tabar rebotea también en el aro rival, la pone en el suelo. ¡Qué lucha! Algo que no debe hacer nunca. Se quedó muy debajo del aro y se moría de ganas de sacar este power dribble para sacar espacio y machacarla. Pero claro, teniendo a Suleymanovic y Balvin alrededor. Rebote número doce también para Eddy Tavares. ¡Qué batalla! Ahí la tiene Eddy jugando con el increíble Jules. Fabián Coser, espera Buteyl. Tres franceses sobre el parquet del Carpena. Sergio Jules hacia la derecha, el triple que vuela. ¡Bingo! El increíble Jules. Y tiro libre adicional. Y cuarta de Russel. ¡Qué listo! Como ha sido y... Y hay que sacar un poco a conversación, ¿no? El dudar de Sergi. De la gente que si no está... Es que es un jugador que está cuando tiene que estar. Y ya está. Esto creo que va con el sueldo, va con la profesión. Sabemos que de todo el mundo se duda en algún momento. La clave es que el jugador no llegue a dudar y no haga caso. Más difícil hoy en día, con tantas redes sociales y demás, es más difícil abstraerse. Y ha dolido ese tres más uno de Sergio Jules. La siguiente jugada no se entendieron entre los hombres de negro y el balón directamente fuera. Hay que decir que en aquel triple también la falta de Russel por no frenar a tiempo. ¿2-3 la que decías, está? Sí, sí, la 2-3 ya ha servido. Ha sentado a Balvin con esas cuatro faltas la mera cancha. Sergio Jules. Por la izquierda se va otro triple que sale de las manos de Sergio Jules. Otro bingo para el increíble Jules, reventando el partido en el último cuarto. Un bonus para Pablo Lazo, no solo sacar esta ventaja, pero volver a ver a Sergio Jules de esta manera, ya en los cuartos de la Copa, todo buenas noticias. Me ha gustado el, oh boy. Se veía a Venedo. Anunciándolo. El error castigado siempre. El triplazo de Sergio Jules. Quiero, 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 eh, I won in defense 32. Si meten estos canastones, and I win it like this, okay, we hit the hand. But we, I want to continue to fighting until the end. Que tengan ya meterte ocho metros para ganarnos. Okay. Okay, it's basketball. But I want to fight until the last second, okay. Vale, vamos a jugar con movimiento. I want to play with movement. Okay. Quiero, vamos a jugar ahora un doce, un doce. We play 12, we play 12 with the speed, okay. Listen, primero, no, first one is slow. Primero slow, but not slow for passing. I want to slow for scoring. Vale. Si no, pasa al 4 y seguimos. Luego, hey, if we, if we score, if we score, we go in 21. Okay, vamos a 21. Vamos. Vale. If we miss, we go with third. Cross, Cross, or Tony Wan. Okay, okay. Vamos, chicos, vamos. Tratando de recuperar la moral de sus tropas en la parte inicial del tiempo muerto. Y después dándoles la herramienta para lograr lo que les está pidiendo. Siempre muy estructurados los tiempos muertos de Alex Simon Brew. Han sido dos misiles de Sergio Llull a la línea de flotación de Retabez Vivao Vázquez. Russell, muy valiente fue contra Edith Tavares. La personal, finalmente, del muro. Segunda pata personal del Tavares. La línea delgada entre valiente e inconsciente. Sí. Lo suele marcar que pite o no un árbitro. Muy atrevido. Jonathan Russell, que sacó petróleo. Sergio Llull lleva 19 puntos en 16 minutos. Jonathan Russell, que ha sufrido mucho desde la línea de tiro libre últimamente. Y después del último partido suyo en casa, volvió a salir a los pocos minutos. Todavía con la ropa de partido para tirar tiros libres. Con la gente todavía saliendo del pabellón. Y aquí vemos. Ha metido los dos. Metiendo los dos. Y ahora lo sienta por esas cuatro faltas personales. Sales Rainer, 2-3. Claro, que decía Brut. Después de canasta, volvían a 21, que es la 2-3. Fabián Coser contra Rafa Martínez. El lanzamiento triple al hierro. Rebote para Emir Zulein Manovic. De todas maneras, Amaya, me pareció una 2-3 que luego ajustan en hombre a hombre. Si suelen empezar en la 2-3 y luego se meten en una match-up, ¿no? Oh, muy inteligente. Estuvo rápido, inventándose ahí esa falta personal. Axel Butel. Tres tiros libres. Tercera falta personal de Butel. Pues como les ha pedido Alex Mumbrou, peleando hasta el último instante del partido. Ya lo dijimos antes, ¿no? Es el ADN de este equipo. Se han ido agarrando a partidos siempre durante esta primera vuelta. Han jugado muchísimos partidos apretados en esta experiencia. Pero claro, hoy encuentran un Real Madrid prevenido que en esa segunda parte ha subido el nivel defensivo. Una barbaridad. Está preparado para volver al partido Facundo Campazo. Pues metió los tres tiros libres. Cinco tiros libres consecutivos en total ha metido Bilba Vázquez para colocarse otra vez a 8. Es como un corcho, es como un corcho. No le hunde, vuelve siempre a flote. Facundo Campazo con Edith Tavares. Jeff Taylor está haciendo un trabajo en la sombra descomunal contra Axel Butel. Campazo, Randolph la quiere Yul. Otra vez con el argentino. Campazo emparejado con Suleymanovic. Ahí está, le rompe, se va por la izquierda, llegan las ayudas. Qué balón, pero gran defensa de Lammers. Se revuelve Randolph y en el segundo esfuerzo consigue anotar. Qué explosividad, ¿no? La de Lammers. Vimos en esta ocasión, apenas toca el suelo y ¡boom! Vuelve a saltar. Es Reiner el triple que intenta el austriaco, pero se le cierra el aro Suleymanovic que bien usó el cuerpo para evitar que saltara Tavares. El brazo izquierdo para mantenerle sin hacer falta en ataques. 8-9-8-1. También regresará Gabriel Deck al partido a falta de dos y medio aún para el final. Solo Yul vuela el triple del increíble corto. Rechace para Rafa Martínez. Rafa Martínez, bloqueo de Ben Lammers. Se levanta de tres Rafa Martínez. Ahí podía estar el partido. Rebote de Tavares. Se hubieran puesto a tres los hombres de Alex Mumbrú. Y otra vez cambios de balón mano. Rusell a cancha. Facundo Campazo por la izquierda. Se va hacia adentro. Finta el pase. Se la arrancan de las manos personal Edith Tavares. La tercera. Que sienta Randolph para que vuelva Gabriel Deck. Y jugarán ahora Retabet con cuatro pequeños. Solo Lamer como hombre grande. Y Deck de cuatro. Ajustando los quintetos. Alex Mumbrú y Pablo Lasso. Este quinteto lo pudimos ver durante bastantes minutos en la segunda parte del último partido de liga que enfrentó a Retabet y lo va a ser contra Unicaja. Uno cincuenta y dos para el final. Vamos a ver qué sucede. Pues el segundo tiro libre de Axel Buteil. Ocho, nueve, ocho, nueve, ocho, dos. Presiona Jonathan Rusell. La subida de balón de Facundo Campazo. Se mueve Sergio Yul. Continúa el Facu con la bola. Lleva ocho asistencias ya en el partido. Balón abierto para Gaby Deck. Tiene Yul. Todavía nueve de posesión. Yul hacia la derecha. Sigue buscando el bloqueo de Eli Tavares. Avanza Yul. Se va a esta línea de fondo. De ahí no saca nada. Se acaba el tiempo. El lanzamiento muy corto. La mandarina a la desesperada. Nueva posesión para Bilbao Basket. Se mueve Rafa Martínez. La tira a tabla para evitar el tapón. Y al final no puede anotar. Vaya sprint de Tavares. Intento meterla tan rápido contra Tablero. Que llega con esta velocidad. Que al final acabó fallando la bandeja. Y se da cuenta Rafa Martínez. Tapón de Tavares. Claro. Campazo abre para Jeff Taylor. No quiere lanzarle tres, cuatro segundos. Tres segundos. Balón. Para que Tavares se coma a Lammers. Wakanda. Vaya mate en la cara de Ben Lammers. 91-82. Entrando ya en el último minuto de partido. Falta del Facu. Están ahí los compañeros Reiner y Rutel animando a Rafa. A Rafa Martínez. Me escribe Carlos Frade. Entrenador de Tavares en sus primeros días. Y con él que trabaja también en verano. Para decirme. No seas... Que no es solo por las collejas. También se ha trabajado el tiro libre con él. Y efectivamente. Hay mucho trabajo detrás. Pero la motivación siempre ayuda mucho. Faya Rosel rebote en Lammers. Faya Rosel rebote en Lammers. Axel Buteil hacia adentro. Se frena. Marca los pasos. Se la da en Lammers. En el tiro libre. En lanzamiento malo también. Rebote para Tavares. El número 14 de Eddie Tavares. 12 puntos. 14 rebotes para Tavares. Y dice Tavares. It's over. Y eso es lo que parece ser. Gavidec. Dos nuevos puntos. A placer. Y aprovecha Alex Mumbrú para que el último jugador que no había estado en cancha, Iván Cruz, pise el parquet de estos cuartos de final de la Copa del Rey. Y detalles de pensar ya en mañana y en dar algo a cada uno de sus jugadores. Y de ser honesto, con sus palabras y coherente, hemos venido a disfrutar de esta fiesta. Y tienen que disfrutar todos. Rafa Martínez ahí lamentándose en el banco. 93 a 83. Empieza a abandonar la afición también el Carpena porque solo quedan 20 segundos de partido. Axel Butel dejando que transcurra el tiempo. Ya firmaron el armisticio los dos equipos. El triple a la desesperada de Axel Butel. Yul en el rebote. Facundo Campazo. El Real Madrid va a estar otra vez en semifinales. Porque va a ganar a Bilbao Vázquez. 3, 2, 1. Bueno, se acaba el partido. El Real Madrid vuelve a colarse en semifinales. Le está esperando ya para el próximo sábado a partir de las 6 y media jugarse un billete para la final. Valencia Vázquez.